Amigos, y es que sigue creciendo el pool de candidatos por el partido republicano, es como que se dijera que el que quede electo en este partido, pues se sobreentiende, o ellos han sobreentendido que será el próximo presidente de los Estados Unidos, quizás porque el presidente Barack Obama tiene el número de popularidad, uno de los más bajos en la historia de los presidentes de los Estados Unidos. Ahora sí, vamos a ver, Emilio, hoy quise traer a la palestra dos de los que en estos momentos son los más sonados, Jeff Bush, hermano, hijo de presidentes, nacido en Texas, fue gobernador de la Florida, hizo un excelente trabajo, hoy por hoy, después de pensarlo mucho, inclusive hace un tiempo se le preguntó a Barbara Bush si sería pofactible que Jeff Bush fuera uno de los candidatos, ella dijo que ya eran suficientes los Bush que habían pasado por la presidencia, sin embargo ella fue la primera en irlo a aplaudir el día que lanzó su candidatura hacia las republicanas en la ciudad de Miami. Hombre millonario desde que tiene 15 años, definitivamente no le hace falta el dinero, lo hacen porque esa es su carrera. Yo quiero que me expliques un poco cuáles son las posibilidades de Jeff Bush y si realmente podría competir con Huckabee, tenemos a Ron Paul, tenemos a Marco Rubio, porque entendemos que también están los dos buscando el voto latino. Ahí está, bueno, ahí tenemos a Marco Rubio, que claro, como que puede dividir un poco el voto, en las primarias me refiero, porque el que salga de las primarias ese será el próximo presidente, obviamente, eso esperamos. Jeff Bush es una persona extraordinaria, Clarita, extraordinaria. A los 15 años, claro, era millonario por familia, porque su familia son millonarios de toda la vida, pero a los 34 años ya era millonario porque él se había hecho una fortuna. El banco, uno de los bancos más importantes, no voy a decir el nombre, de Texas, de Texas, le envió a Venezuela para abrir las sucursales allí, este banco que ha sido ya hoy, bueno. El caso es que él estuvo al frente del banco en Venezuela muchísimo tiempo allí, perfeccionando el español y todo, bueno, porque habla un español como tú y como yo, o sea, es extraordinario. Creo que tiene muchísimas posibilidades, porque mirando a otros candidatos que... Es que, oye, son 12, Clarita. Parece ser que los republicanos ya se han animado todos, ¿no?, a subirse al carro, y claro, obviamente los 12 no pueden ser. Pero Jeff Bush para mí es una persona, tú misma lo has dicho, como gobernador aquí, pues dio en el clavo, ¿no?, realmente. Y te voy a decir, los floridanos han apoyado a Jeff Bush en un pool que se hizo, dice, en una encuesta, dicen que el 75% apoyan a Jeff Bush, un 74% apoyan a Marco Rubio, también tenemos que Mike Huckabee está apoyado por un 65% de los republicanos, también el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, tiene un 57%, 55% dice que no votarían ni por el gobernador de New Jersey, Chris Christie, ni igualmente tampoco votarían por el señor Donald Trump. Bueno, lo de Chris Christie yo tampoco lo veo tan bien, es un buen gobernador, ha hecho muchísimo, ¿no?, por su estado, la verdad, no se le puede decir nada. Lo que pasa es que el señor Chris Christie, primero, está muy gordo. Pero ya se operó. No, pero está muy gordo, no podemos tener un presidente tan gordo, porque es un problema de, es un armario ahí en medio, o sea, no, no, no puede ser. Y después que cuando tuvieron ahí el huracán y todas estas cosas, las inundaciones, pues se puso un poco, como digamos, al lado del presidente Obama y todo, pero bueno, es lógico, es lógico, pues es el presidente de los Estados Unidos, pues le tenía que recibir. Eso se lo critican mucho a él, ¿no? Entonces creo que le ha quitado votos, le puede quitar votos y apoyo popular para dárselo precisamente a Jeff Bush, que en definitiva todo el mundo piensa que va a salir Jeff Bush. Y yo casi también, porque Marco Rubio, claro, Marco Rubio y Jeff Bush, los dos son jovencitos dentro de lo que cabe. 62 años tienen Jeff Bush y el señor Marco Rubio está por los 40 años. Por los 40, 42, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, el señor Marco Rubio sería una buena, digamos, mancuerna, ¿no? El presidente Bush y vicepresidente Rubio. Sí, pero los buscarías todos en la misma área, como buscando mucho el voto latino. Esto sería quizás para los mismos norteamericanos como que no les gusta esa afiliación. Demasiado. Demasiado hispano. Sí, demasiado. Es como que mucho con demasiado, como dicen. Pero es que date cuenta de que, por ejemplo, otros que aspiran a presidente, como por ejemplo el señor, este, ¿cómo se llama? El senador, bueno, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Este que dijo que iba a prohibir todas estas pornográficas. Rick Santorum. Santorum, gracias. Rick Santorum, a mí me gustaba mucho él, creo que es un hombre de negocio, es un hombre importantísimo, pero sin embargo, en el 2008, ¿de acuerdas? Él dijo que si él llegaba a presidente prohibiría en el internet todos los web que son pornográficos, ¿no? Ahí yo le dije, Ed Mortus, escuine perneas, yo no voto más por ti, porque yo no quiero un presidente que venga a salvar mi alma. Yo no voy a esos sitios, pero indudablemente hay gente que va y tenemos que tener libertad. Un presidente no nos puede cortar libertades de ningún tipo, ¿comprendes? Así que yo me inclino porque Jeb Bush es de lo más, lo más sobresaliente que tenemos hoy día, por así decirlo. Donald Trump, 69 años, nacido en Queens, Nueva York, ha hecho su fortuna en el mercado inmobiliario. Su red asciende, o su fortuna asciende a 9 billones de dólares. Y son muchos millones. Eso son muchos millones, son muchos dólares, uno encima del otro. Sí, me conformo. Sin embargo, vimos las declaraciones tan incendiarias que dio en la semana pasada cuando lanzó su campaña presidencial. Y obviamente le ha causado esto incomodidad en muchísima gente, sobre todo cuando el mercado hispano sigue creciendo y va a llegar un momento que vamos a ser el 50% de la población. Pero te voy a decir una cosa clarita. Posibilidades que le ves para ganar. Sí, le veo posibilidades a pesar de todo. Sus oponentes, y por ejemplo el gobierno de México, han sacado de contexto sus palabras. No es una buena táctica presidencial el oponerse a un grupo. Lo que pasa es que la manera en que lo dijo ha permitido a la prensa y todo eso formar ahí un bochinche y un lío para ponerse en contra de Donald Trump. Le recuerdo que Donald Trump tiene tremendas inversiones en México y que aquí en los Estados Unidos tiene 10.000 empleados mexicanos. O sea, que echarle abajo tampoco es ningún negocio ni para México, ni para los Estados Unidos, ni para nadie. El señor Donald Trump ha trabajado muchísimo, es un hombre que no es político y eso me gusta mucho de él. En el 2013 él gastó un millón de dólares simplemente para hacer un estudio de las posibilidades que él tenía para ser presidente. Sí. Si podía o no. ¿Y salió que sí? Y no, 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 no. Él le dijo que no. Bueno, un momentito. Que por eso él invirtió este millón de dólares porque recordamos que para él un millón de dólares es un vaso de agua. Sí. Eso no importa. No es nada, no. Definitivamente es un hombre brillante en los negocios. Mucho. ¿Podría significar o hacer el cambio siendo presidente? Naturalmente que lo podría hacer porque aquí lo que necesitamos ahora es una persona que sea empresaria. Por ejemplo, me gusta mucho Fiorina por eso, porque es empresaria también, ¿no? Más adelante estaré hablando de eso. Jeb Bush también es empresario, ha sido empresario, por eso ha hecho el dinero. Y el señor Donald Trump es una persona que tiene muchísima iniciativa, muchísimo dinero también, que lo ha hecho él, no ha robado a nadie, con sacrificio. Pero tú crees que lo están tomando en serio después de esas declaraciones. Sí, 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 hay gente que lo toma en serio y entre ellos yo. Déjame decirte, porque bueno, a mí me gusta él porque es un hombre que yo admiro muchísimo, porque oye, no todo el mundo es capaz de llegar a lo que ha llegado él, ni siendo de una familia muy normalita. O sea, que él no ha heredado nada. Entonces, pienso que sí, se ha sacado de contexto todas las declaraciones que él hizo y entonces hay una campaña de los latinos en contra de él, ¿no? Empezando por cadenas de televisión y todo esto. Yo no lo veo así, la cosa, yo tiene mi apoyo, si realmente se presenta a las primarias y gana, voy a votar por él. Pero ya están rodando, ya están rodando inclusive peticiones para que sea sacado, pueda expulsado de las líneas de los republicanos, porque ofendió inmensamente a los latinos. Se han dado por ofendidos, que es distinto. A la gente le gusta mucho ofenderse y por eso me has ofendido. Bueno, no, no ha ofendido a nadie, así es la forma de hablar y además hay que verlo bajo el punto de vista norteamericano. Y una de las cosas que tenemos que ver y tenemos que aceptar con humildad es que los americanos así en general no nos quieren, no nos quieren, no les gustamos. Desgraciadamente es así, porque hay muchas encuestas en que no les gustan los latinos, a otros no les gustan los negros, o sea, este país funciona así, desgraciadamente, ¿no? Entonces, yo no veo que el señor Donald Trump pues haya ofendido a nadie, creo que sí, que se ha sacado todo. O sea, ¿tú crees que la gente lo está tomando en serio para ser un candidato insinuble para la presidencia? Claro, porque ya estamos hartos de políticos. Los políticos ya nos han, mira, han revolucionado todo. Los políticos de carrera, el señor Obama y todo el mundo, ahora Hillary Clinton, otra dinastía, y hablaremos de ella cuando nos toque hablar de los demócratas, ¿no? Pero la verdad es que lo que necesitamos es un empresario que ponga este país para arriba y que cree puestos de trabajo, ¿no? Y que dé confianza a las inversiones. Fíjate cómo está la bolsa, fíjate cómo está todo. O sea, es que realmente el gobierno dice que todo está muy bien y que la economía está muy bien. No, señor, el dólar está a punto de colapsar, Arabia Saudita ya no quiere dólares. Vamos a terminar de ser la moneda de referencia en el mundo. No va a haber más dólares. No quiero que nos salgamos del tema. Pues con Donald Trump. Definitivamente tú le ves futuro. Sí, yo le veo futuro al señor Trump. Y a Jeb Bush también. O sea, que serían dos candidatos. A los dos, sí. Y ahora, si los dos quedaran en primarias, por ejemplo, ¿a quién votaría yo? Pues seguramente a Donald Trump. Por un, fíjate, porque había una cosa de Jeb Bush que no me gustó. Y yo lo digo y hoy yo le quiero muchísimo. Pero, por ejemplo, cuando le preguntaron, claro que la prensa de izquierdas es muy mala, ¿no? Y van un poco a fastidiar. Cuando le preguntaron que qué hubiera hecho él cuando la invasión de Irak, pues al principio se puso al lado de su hermano. Y después ya le hicieron dudar y dijo, no, 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 si yo hubiera sido presidente no lo hubiera hecho. Oiga, ahí ya, para mí, ya tuvo un segundo plano. Hay que estar ahí como he estado yo. Yo he estado hoy con el presidente Bush siempre ahí. Porque creo que con todos los datos que había en ese momento. Oye, Congreso, Senado, todos con él, países aliados. Sí, Emilio, no nos vamos del tema. Amigos, ya la próxima semana estaremos, o traeremos, dos nuevos candidatos para hablar un poco sobre ellos y que usted pueda tener la opción de conocerlos y tomar su decisión. Hemos comenzado por la parte republicana porque sabemos que se van a incluir algunos otros candidatos o posibles candidatos. Vamos a comenzar con esta línea para después pasar a lo que va a ser la parte demócrata. Ahora sí.